Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 13, Disposiciones Comunes a los Capítulos Anteriores, Artículo 141. Se entiende abandonada una solicitud de cualquier cambio que implique modificación de la resolución que otorgó un registro o licencia, cuando hayan transcurrido 60, 60, días calendario contados desde la ejecutoria de la Providencia que hubiera impartido alguna orden sin que el solicitante le hubiere dado cumplimiento. Artículo 142. Prohíbese registrar productos fabricados en los países en los cuales no esté reglamentada y controlada la producción y comercio de los mismos. Artículo 143. El Ministerio de Salud, expedirá o oficializará las normas de calidad sobre la materia prima y los productos objeto de este decreto. Artículo 144. El titular del registro está obligado a reintegrar a las personas o entidades afectadas, el valor de los productos que sean decomisados por cancelación de registro, por infracción a las normas de esta reglamentación o por retiro de muestras para análisis. Parágrafo. Cuando se trate de productos con fecha de vencimiento, expiración o caducidad, habrá lugar a devolución o reintegro según las cláusulas de venta establecidas por el fabricante. Artículo 145. Los titulares de los registros actualmente vigentes cuyos productos contengan sustancias no aceptadas en las normas farmacológicas expedidas y aceptadas por el Ministerio de Salud, o que por cualquier otra razón el Ministerio de Salud no acepte, podrán cambiar los principios activos o componentes básicos de la fórmula sin pagar derechos de análisis o de registro, siempre que el producto conserve la misma forma farmacéutica y las mismas indicaciones o parte de ellas, sin perjuicio del pago de los derechos correspondientes cuando se trate de renovación. Artículo 146. En los casos de renovación de registro o de cualquier otro cambio no es necesario llenar los requisitos que se hallaren cumplidos en el expediente respectivo. Artículo 147. Las autoridades sanitarias competentes podrán clausurar, en forma definitiva o temporal, cualquier laboratorio o establecimientos industrial cuando sus condiciones sanitarias y técnicas incidieren desfavorablemente en la calidad de los productos. Artículo 148. Los titulares de registros de productos reglamentados por el presente decreto, tendrán 18, 18, meses de plazo para ajustarse a sus disposiciones, contados a partir de la vigencia del presente decreto. Artículo 149. A las solicitudes actualmente en trámite para expedición de registro se les aplicarán las normas vigentes antes de la expedición de este decreto y, si es el caso, tendrán 6, 6, meses de plazo para ajustarse a las normas del mismo. Artículo 150. Una vez presentada una solicitud de registro y si lo estima conveniente el Ministerio de Salud, podrá pedir al solicitante la presentación de trabajos científicos que acredite la bondad del producto y cualquier informe adicional. Artículo 151. Cuando los titulares de registro tuvieran que cambiar el nombre del correspondiente producto, en cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, podrán colocar en sus etiquetas y empaques, durante 2, 2, años, el nombre anterior con la frase, antes denominado, una vez aceptado el nuevo nombre. Artículo 152. Mediante resolución de carácter general expedida por el Ministerio de Salud, se fijará el número de muestras que deban presentarse para efectos de análisis, de acuerdo con las características del producto. Artículo 153. El Ministerio de Salud determinará, entre las frases indicadas por quien presenta una solicitud, las que deban llevar los rótulos, envases o empaques de los productos que se expendan en empaques individuales o de tamaño muy pequeño, en los que no sea posible colocar el total, pero en todo caso, deberá aparecer siempre el nombre del producto y el número del registro. Artículo 154. Los anuncios y propagandas al público de los productos que se regulan en este decreto, requieren aprobación previa por parte del Ministerio de Salud. Artículo 155. La publicidad de los productos mencionados en el artículo anterior deberá ceñirse a la verdad y, por consiguiente, no podrán exagerarse en la misma las bondades que pueden ofrecer su uso. Artículo 156. No se autorizará la publicidad de los productos de que trata el presente decreto, cuando a. Contraríe las normas generales aplicables en materia de educación sanitaria, nutrición o terapéutica, b. Exprese verdades parciales que induzcan a engaño o error, c. Impute, difame, cause perjuicios o comparación peyorativa para otras marcas, productos, servicios, empresas u organismos, d. Sea contradictoria con la condición o disciplina que ostenta las personas. Artículo 157. Los documentos sobre personería sustantiva y adjetiva de los peticionarios, los poderes y los contratos de fabricación, podrán protocolizarse en el Ministerio de Salud y este, a costa de los interesados, podrá expedir certificados de que están protocolizados y que en ellos consta la existencia y representación legal de la entidad, del poder o el contrato, según el caso. Estos certificados deberán dar las precisiones necesarias y podrán agregarse a los expedientes de registra en reemplazo de los documentos protocolizados. El término de vigencia de las protocolizaciones se contará a partir de la solicitud de protocolización, y será el siguiente, a, para los poderes, un, uno, año, b, para la personería sustantiva y adjetiva, seis, seis, meses, c, para los contratos de fabricación, seis, seis, meses, salvo cuando su duración sea menor. Artículo 158. El Ministerio de Salud podrá autorizar excepcionalmente la importación de productos terminados de que trata el presente decreto, sin haber obtenido el registro sanitario pero presentando el correspondiente certificado de venta libre en el país de origen, cuando, a, se trate de las cantidades necesarias que el Ministerio de Salud exige como muestra de análisis para el otorgamiento del registro, b, se trate de medicamentos sobre los cuales el Ministerio de Salud ha autorizado investigación clínica en el país. Previo concepto favorable de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos y para este efecto se podrá autorizar la importación de medicamentos sin la presentación del certificado de venta libre en el país de origen, c, se presenta en circunstancias de calamidad o emergencia de salud, d, se trata de donaciones a instituciones vinculadas o adscritas al Sistema Nacional de Salud, e, se trate de los eventos contemplados en el Decreto número 1604 de 1985 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen. Artículo 159. Los registros para productos importados se otorgarán a nombre de la respectiva casa productora, o a nombre de quien ella autorice expresamente. Artículo 160. Nos ajustan a término de moderación científica a la que se refieren los artículos 51 y 82 del presente decreto, las denominaciones que, a, inducen creer al público, calidad o bondades superiores a las características propias del producto, b, utilicen términos indicando efecto curativo para enfermedades crónicas o para aquellas de tratamiento sintomático. Artículo 161. No se permitirá adicionar el nombre de los productos con marcas registradas correspondientes a un excipiente de la fórmula. Artículo 162. No se autorizarán cambios de nombre de los productos, cuando, a, obedezcan solamente a cambios de marca de sus componentes, sin que la composición del producto hubiere variado, b, induzcan a creer que se trata de un producto nuevo o diferente, sin que se haya presentado variación fundamental que justifique este cambio. Artículo 163. En los casos contemplados en los artículos 160, 161 y 162, literal b, tampoco se aprobará la respectiva publicidad. Artículo 164. El Ministerio de Salud reglamentará los análisis mínimos de control de calidad que los fabricantes deberán efectuar a las materias primas, productos en proceso y terminados. Artículo 165. Los derechos por concepto de análisis de laboratorio para registro o renovación de los productos regidos por este decreto, serán fijados en el Instituto Nacional de Salud con la aprobación del Ministerio de Salud. Artículo 166. El Ministerio de Salud, por resolución de carácter general, definirá lo que debe entenderse por medicamento esencial, establecerá y llevará la lista de los que deben entenderse por tales y dictará normas sobre la utilización y control de los mismos. Artículo 167. Cuando el producto se elabore bajo contrato, el solicitante del registro podrá acompañarlo con la solicitud si así lo deseare, en cuyo caso se hará la anotación respectiva en el registro que se otorgue. Si no lo acompañase, la iniciación de la elaboración del producto deberá estar precedida de la inscripción del contrato respectivo en el Ministerio de Salud. En el registro que se conceda, deberá anotarse esta circunstancia. El contrato que se celebre deberá autenticarse ante el notario y el laboratorio o establecimiento fabricante deberá tener licencia sanitaria de funcionamiento vigente y estar en capacidad de elaborar el producto de que se trate. Cuando se termine el contrato deberá darse aviso por las partes contratantes al Ministerio de Salud.